Como decimos en el texto, una de las aplicaciones habituales para un componente lógico, un circuito lógico, un circuito de tecnología CMOS, es siempre trabajar con unos y ceros, con señales lógicas, verdadero, falso, sí, no, uno, cero. Y sin embargo, en esta entrega, en este artículo, vamos a ver esto que están viendo ahora en pantalla, que es la aplicación, que está tomándose desde aquí, de un circuito integrado lógico, como es el CD4069, que allí lo tenemos, y que está trabajando, tomando señal desde ese micrófono electric, que ven allí, que se ve aquí, en esa parte de la imagen, vamos a señalarlo, allí tienen el micrófono electric, aquí está el CD4069B, y en ese punto tenemos un preset, un control variable, para poder variar la amplitud de la señal, que luego le vamos a mandar a todo este sistema, para que encienda como un indicador de audio, como un vúmetro, como un indicador de sonido, este es un circuito clásico, un circuito muy común, que está en todos lados, en internet, pero nos sirve para mostrar y para ver la aplicación conjunta, y cómo podemos aprovechar la disponibilidad y la posibilidad de tomar audio de un circuito que, para el cual no fue hecho sea, porque convengamos que este tipo de circuito fue realizado para trabajar en forma lógica, y sin embargo, nosotros lo vamos a hacer trabajar como un amplificador de audio. Ahora vamos a ver, un poquito más, la teoría, y por qué podemos reproducir con mucha fidelidad, desde los sonidos graves, como la O, o como la letra S, entonces vamos a mostrarles que, con este circuito integrado, se puede armar un preamplificador de muy alta calidad, por supuesto, lo vamos a ver aquí, en Neo Teo.